El sector de profesionales médicos intensifica las medidas al no ser escuchadas sus demandas de cambiar al gerente general. Anuncian que a partir de las cero horas de este martes se da inicio al paro de 72 horas en la Caja Nacional de Salud. También informaron que se reforzará la atención en emergencias para de esta manera tratar de aliviar un poco el prejuicio que se genera a la población. Nosotros seguimos insistiendo que tiene que transparentarse nomás los concursos y examen de competencia. En este caso la gerencia general, como establece la norma de una terna, que tiene que reunir el perfil, uno de ellos que sea médico, especializado en la administración o gerencia hospitalaria, salud pública, con antigüedad de 10 años de la institución, institucionalizado. Bajo ese perfil tenemos que manejarnos todos y el Ministerio de Salud tiene que adecuarse para que la institución goce de un personal que entienda la problemática interna y así pueda llevar adelante la institución. Bueno, viene el paro de 72 horas que empieza el día de mañana a las cero horas, se va a mantener y reforzar más bien las emergencias, se seguirá atendiendo a los pacientes hospitalizados y aquellos que requieren alguna cirugía de urgencia pues se la va a realizar. Por su parte el sindicato que asegura al del sector administrativo y enfermeros de la caja exigen a los médicos que trabajen y anuncian que se iniciará un piquete de huelga apoyado por los fabriles y la central obrera departamental para instar a los galenos de dejar de perjudicar a la población y que se mantenga en su puesto el nuevo gerente general. ¿Qué queremos compañeros? ¿Qué queremos compañeros? ¿Cuándo? ¿Ahora? No solamente pues nosotros estamos en contra, los asegurados también están en contra, ellos son los más perjudicados de todo este tema. Nosotros creemos que este paro, como hemos dicho ya antes, no tiene razón de ser. A ellos no se les está quitando sueldo, ni se les está cambiando de servicio y tampoco se les está perjudicando en ningún sentido a ellos. Entonces yo creo que esto no tiene razón de ser. ¿Ustedes van a adoptar algunas medidas para contrarrestar estos paros? Nosotros ya habíamos anunciado que tras que ellos anuncien su paro de 72 horas, nosotros ya vamos a entrar en un piquete de huelga de hambre. Eso es lo que estamos analizando ahorita en reuniones de directorio y seguramente mañana también lo vamos a tocar en la central obrera departamental. Pero le llamamos a nosotros, queremos que esta es la oportunidad del asegurado de que ellos ya exijan que mejore la caja nacional, porque la caja tiene plata. Los aportes de la caja son cuantiosos acá, recursos económicos no podemos quejarnos. Sin embargo, todo este tiempo no se ha podido implementar absolutamente ningún servicio al 100%. ¿Por qué? Porque no les conviene a algunos médicos que la caja mejore. Los más afectados de este problema son los asegurados, ya que algunos corren riesgo de empeorar en su salud si no son atendidos. Por tal motivo se espera una solución pronta que acabe con los paros de la atención en la caja.